Estamos en Toledo y os vamos a enseñar, pues no lo típico que ver en Toledo, que hay muchísimo y te puedes estar aquí una semana, como nosotros vamos a estar una semana, pero en este vídeo os vamos a enseñar las siete cosas que se pueden ver con la pulsera turística de Toledo. Y estas siete cosas son el entierro del conde de Orgaz, la iglesia de los jesuitas, el Cristo de la Luz, la Santa María la Blanca, la sinagoga, la iglesia del Salvador, San Juan de los Reyes, el monasterio y el Real Colegio de las Doncellas Nobles. Vamos a ver estas siete cosas para que os hagáis una idea de los monumentos que se pueden visitar en Toledo. Bueno chicos, os estaréis preguntando si vale la pena la pulserita esta que vale 10 euros, pues yo creo que sí, la venden en todos los siete sitios que entran en lo que sería la pulsera esta, a la que hagáis pues cuatro sitios ya habéis gastado 12 euros y la pulsera vale 10, así que vale completamente la pena, los otros tres ya os salen gratuitos. Y bueno, pues son siete lugares que hay que ver sí o sí si venís a Toledo, así que vamos a verlos y espero que os guste. La iglesia de los jesuitas de Toledo que nos entra con esta pulsera y aquí en la iglesia de los jesuitas dicen que tiene las mejores vistas desde el torreón ese que hay allá arriba. Así que vamos a subir y a intentar ver qué se ve y os lo vamos a mostrar. Venga, vamos para allá. Bueno, emoción, estamos llegando arriba, tranquilos, tranquilos, un piso más y veremos las mejores vistas de Toledo, venga, vamos a por ello. Esto es la pequeña iglesia de El Salvador, de aquí de Toledo. Es una pequeña joya, pues que aquí tiene como unas escalaciones arqueológicas y curiosamente pues sale un patio ahí detrás. Vamos a ir a por ello. Y pues mirad estos aquí. Hace que aquí había unas tumbas. En su momento, si no he visto mal, las encontraron con huesos. Lo veis aquí, los enterramientos estos con huesos. Es el conjunto arqueológico de la iglesia de El Salvador. Esta pequeña iglesia era una mezquita, pero está fundada sobre una estructura tardorromana visigótica y la prueba pues está en esta pilastra que es lo más importante de esta pequeña iglesia. Esta pilastra, y bueno, pues es del siglo entre el 4 y el 7 aproximadamente. Aquí en la iglesia de Santo Tomés, conde, una de las joyas más importantes de estos siete recintos que vamos a explorar con la pulsera. Entierro del conde de Orgaz, obra maestra del greco. El cuadro fue encargado en 1586 y relata la escena del milagro ocurrido en las exequias del noble castellano. Bueno, estábamos en el siguiente edificio que es Santa María la Blanca, una sinagoga de 1180 que estuvo 211 años funcionando hasta los progroms de 1391, ya pasó a iglesia católica. Pero ahora es un museo y en realidad pues es una sinagoga que podéis ver y admirar. Ahora mismo entre uno de estos siete edificios a ver con la pulserita. Estamos en la mezquita del Cristo de la Luz, otra de las joyas de Toledo, una pequeña mezquita del año 1000 aproximadamente y que luego se reconvirtió en iglesia. Cuentan que Alfonso VI cuando entró por la puerta vieja de la bisagra, subió por la calle del Cristo de la Luz y su caballo se arrodilló enfrente de esta mezquita. Cuando entraron dentro, encontraron un rayo de luz y detrás del muro vieron un Cristo que estaba escondido de la época de los visigodos, por eso se llama Mezquita del Cristo de la Luz. Luego pasó a ser ermita porque construyeron una iglesia, ampliaron el ábside, dijéramos, lo que era la mezquita es el rectángulo que ubica casi todo el edificio y luego anexaron un ábside donde está una reproducción del Cristo de la Luz. Antes de entrar en la mezquita del Cristo de la Luz, fijaros que al lado de la entrada tenéis esta calzada romana que es del siglo I. Abajo todavía existe la cloaca romana que está en funcionamiento. Bueno, y ahora toca descansar un poquito en el Real Colegio de las Doncellas Nobles, un colegio fundado por el cardenal Silicio en el siglo XVI. Este hombre fue maestro de Felipe II cuando era joven y luego, una vez fundado el colegio, el rey lo copatrocinó. Este colegio lo que tiene de característico es que intentaba llegar a las clases bajas una educación de clases altas. Esto es lo que quiso el cardenal Silicio. Estaba tan contento de su obra que se quiso enterrar en la iglesia del colegio. El colegio funcionó hasta 1988 y fue uno de los colegios más importantes o de más prestigio de Europa. Otro dato a tener en cuenta es que lo abrieron en 2015. Hasta entonces, solo si estudiabas, podías conocer lo que había entre las paredes de este colegio tolegano. Mientras vamos a nuestra siguiente parada, que es en el monasterio San Juan de los Reyes, quería haceros una aclaración sobre el Real Colegio de las Doncellas Nobles, que como bien dice el nombre, doncellas nobles, o sea, hemos dicho de clase baja, pero en realidad eran de origen noble con pocos recursos. Ya me extrañaba a mí que el cardenal este fuera tan buena persona. Era bueno, pero... No tanto. No tanto. La clase baja siempre ha sido la clase baja. Bueno, y si os parece, acabamos en el monasterio San Juan de los Reyes, en su claustro y paseando por todas las instalaciones estas del monasterio, con esta musiquilla ambiente, que te da paz y tranquilidad. Así que acabamos el vídeo. Después de toda una jornada bastante estresante por Toledo, pues acabamos paseando por el monasterio y así acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado, que le deis un like, que os suscribáis, que le deis a la campanita y todas esas cosas que dice todo el mundo y que nunca hacéis. Así que vamos a seguir paseando por el monasterio de San Juan de los Reyes. Por cierto, si os interesa todo esto que estamos viendo aquí en Toledo, abajo en la descripción del vídeo tenéis un post de estos siete lugares que se pueden ver con la pulserita y además todos los sitios que hemos visto en Toledo durante esta semana, bien fundamentada de todas las cosas que se pueden ver en Toledo. ¡No os lo perdáis! Y antes de irnos, deciros una cosa, que las mejores vistas de Toledo no tienen por qué estar en Toledo, sino venir al Mirador del Valle y lo comprobaréis. ¡Gracias!